Es evidente que no es el momento de que me extienda en una descripción sobre la situación que se vive. Creo que habéis escuchado hacerlo bastantes veces durante el último año. Diré solamente dos cosas. La primera es que parece que esta crisis se ha convertido en la mejor excusa para que una minoría de privilegiados lleve a cabo un proceso de secuestro de la democracia y de destrucción de los derechos sociales. La segunda cosa que diré en este momento, defender lo que dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos es poco menos que revolucionario. El problema no es que el Gobierno sea de derechas. El problema es que el Gobierno, esos títeres que en última instancia no son sino agentes contables de poderes exteriores, están destruyendo los derechos humanos. Es evidente que los que estamos aquí somos de izquierdas. Se nos nota, pero lo que estamos diciendo va mucho más allá de etiquetas ideológicas. Estamos diciendo que hay que defender la decencia, la democracia y los derechos humanos. Algunos piensan que la política es cosa de los políticos, unos señores encorbatados que ganan mucho dinero y que encarnan los privilegios. Yo creo que si la gente normal no hace política, al final te la hacen otros. Y eso es peligrosísimo. Decía Juan Carlos Monedero que toca mover ficha y es lo que vamos a intentar hacer aquí. Un grupo de personas, de compañeros, de procedencias muy diferentes, han dicho que hay que dar un paso adelante y yo lo voy a dar hoy, asumiendo que puedo encabezar una candidatura para las elecciones europeas. Pero eso solo será así bajo tres condiciones. La primera condición, para que eso sea posible, hace falta un mínimo apoyo popular que establezco, como señalé ya a lo largo de esta semana, en 50.000 personas. ¿Cómo puede la gente decirme que queremos que encabeces este proyecto? En la página web podemos.info, desde este momento, la gente puede manifestar ese apoyo. La segunda condición, apoyarme en esta iniciativa, significa apoyarme para que busque un proceso de unidad. Un proceso de unidad con todas las fuerzas políticas y sociales que durante estos años se han enfrentado a las políticas de austeridad y que han luchado en defensa de los derechos sociales. Ejemplos, organizaciones políticas federalistas como Izquierda Unida, pero también organizaciones como ANOVA, como la SUB, como el Sindicato Andaluz de Trabajadores y también movimientos sociales y iniciativas ciudadanas. A todos ellos les tendemos la mano para buscar unir fuerzas. La tercera condición es el método. ¿Cómo pretendemos hacer esto? ¿Cómo es posible esa unidad? Nosotros proponemos un método. ¿Cuál es? Que elija la gente. ¿Qué quiere decir que elija la gente? Pues entendemos que cualquier persona que quiera encabezar un proyecto que pueda servir para traducir la indignación social en poder político tiene que someterse a lo que diga la gente. ¿Eso es hablar de un mecanismo de primarias? Llámenlo como quiera. ¿En qué se traduce eso? Si obtengo el apoyo suficiente, ese mínimo de 50.000 personas, yo estaré encantado de competir amigablemente desde la lealtad con el candidato o candidata que designe cualquiera de estas organizaciones políticas y sociales en un proceso participativo que sea abierto. Por poner un ejemplo concreto. Con el candidato o candidata que designara Izquierda Unida, si en un proceso participativo abierto a la ciudadanía esa persona tuviera más apoyos que yo, me retiraré y me pondré detrás de esa persona a sus órdenes. Creo que en este momento una de las claves que toca hacer es dar la palabra a la gente. Antes de empezar a responder a sus preguntas, porque esto no es una rueda de prensa de Mariano Rajoy, me van a permitir que presente a algunas de las personas que me van a acompañar en esta aventura. En primer lugar, Juan Carlos Monedero, profesor de Ciencia Política, compañero desde hace muchísimo tiempo, que va a ser una de las voces de esta iniciativa. Adelante, Juan Carlos. Gracias.